¡Viene el centro para País! ¡Gol, País! ¡Gol, de Wander, Leonardo País! Entró hace dos minutos, se metió como una puñalada para reemplazar al centro delantero que se retiraba, Mauro Méndez, entró para volantear, pero cumplió con el área contraria. Marca el tanto de cabeza, gana Wander, 1 a 0 en dos del complemento. ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! ¡Qué buena manera de arrancar el segundo tiempo y qué buen cabezazo que termina encontrando en el área Leonardo País y lo festeja con toda la gente, con todos sus compañeros, porque era lo que no le había salido al equipo de Wander, llegar al área rival con un gol, llegar con incidencia y llegar con ese cabezazo que nada puede hacer Jonathan y Razabal. ¡Buen gol, lindo gol y lindo! 45 minutos nos esperan aquí en el Parque Viera. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM Disculpame que se viene el bohemio, pelota de Araujo, para País, se viene para el argentino... ¡Golazo! ¡Gol de Wander! ¡El tanque Rivero! Llegó al centro, en la derecha de País, que cambió el partido, puso el primero, da el segundo, el cabezazo perfecto, abajo, ángulo inferior derecho, del arco defendido por el mono y Razabal, saca renta de dos Wander, no sé si lo merece, pero ¿a quién le importa? ¡Gana el bohemio 2 a 0! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! ¡Qué increíble cuando entras y estás tocado por la varita mágica! En este caso le toca al número 7, Alejandro País, que tira un centro perfecto para Hernán Rivero, para el argentino, que era eso lo que necesitaba, lo venía anticipando en el comentario anterior, necesitaba centros certeros para estar ahí a la pesca como siempre y colocar una diferencia muy importante para Wander que lo festeja absolutamente con toda la gente y gana por dos tantos contra cero. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM, ¡Señor de Rentista! ¡Gol! ¡Gol de Rentista! ¡Arremete el bicho colorado, pone el descuento en una jugada entreverada, si no me equivoco, es Acosta, el último en mandarla al fondo de las piolas, lo vamos a estar confirmando, acorta la diferencia, sigue ganando Wander, pero ahora dos a uno. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y cuando se venía como una tromba y había tenido dos atajadas que eran goles prácticamente el arquero de Wander descuenta, logra ingresar después del entrevero que se termina dando en el medio del área, logra ingresar esa pelota que termina tirando al medio del arco Acosta, el número 14 en el equipo de Rentistas y acorta las diferencias, lindos minutos se nos vienen para lo que queda del partido. ¡Gol! 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 ¡Gol!